Una persona que tenga residencia y se casa con un ciudadano de Estados Unidos puede ser ciudadano sin hacer el test de la ciudadanía. No. Pero el beneficio que tiene uno que es residente, que es casado con ciudadano, es que si el matrimonio ya tiene tres años, es posible hacerse ciudadano en menos de un periodo de cinco años. Aparte no hay diferencia. Hay otras excepciones a tomar la prueba de ciudadanía o el test, pero eso tiene que ver conectado a dos cosas, su edad y su tiempo de ser residente permanente. Si uno tiene cincuenta y cinco años como de edad y veinte años de residencia, uno puede calificar por un cambio del requisito del examen grande y también del inglés. Y los que tienen sesenta y arriba es menos años de residencia que tiene que tener uno. So, hay excepciones al examen de ciudadanía, pero estas excepciones no tienen nada que ver con estar casado con ciudadano o no. Gracias. Gracias. Gracias.